¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué otra cosa podría salir mal? Espero que este resista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tierra firme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está venido! ¡Cuántos más mejor! ¡Ah, qué mierda! ¡Abajo! ¡Inmovilícenlo! ¡Bajen las cabezas! ¡Atrápenlo! ¡Cóbrate! ¡Atrápenlo! 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 ¡Que vengan! ¡Atrápenlo! 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 ¡Bajen las cabezas! ¡Elimina! ¡Bajen! 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 ¡Bajen las cabezas! ¡Atrápenlo! ¡Juggen las cabezas! ¡Atrápenlo! ¡Gracias! 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 Espera, puedo salir trepando por ahí. ¡Gracias! 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 ¡No me de sangro! ¡Otrepo y consigo salir! Bien. Bien. Mierda, qué frío. Bien. Bien. Hey, ma. ¿Qué os hacía? ¿Cómo hacía esto? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Vale? De acuerdo. ¿Qué os he explicado? Bien. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Ya. Tung, tung. Ay, gracias. No, 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 no. Es suficiente. Lo siento, no entiendo. Gracias. Ya, lang, ya, lang. Gracias. Ya, quiero a debo irme. Ya, eso. Sefer, quiero a debo irme. Eso. Quiero a debo irme. ¿Dónde demonios estoy? ¿Qué? No, 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 no. Se supone que debo seguirlo.